Música Bienvenidos a las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobierno municipal de Guanajuato cortó la señal de la empresa Megacable para poder recuperar el adeudo que arrastra a la cablera por alrededor de 35 millones de pesos por el derecho de vía. Miles de usuarios de la zona sur de la capital del estado se quedaron sin servicio de cable e internet. Fue cerca del mediodía de este miércoles cuando personal de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Área Jurídica y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana procedieron a realizar seis cortes de cableado en varios puntos que dejó sin señal a usuarios desde la zona de Marfil hasta la zona sur. El alcalde Alejandro Navarro Saldaña advirtió que van por el resto de las cableras que tienen adeudos con el municipio por el uso de la vía pública con la instalación de cableado, pues dichos recursos permitirán hacer frente a los huecos presupuestales que han dejado los recortes federales. Otra de las cableras que arrastra un adeudo millonario desde el 2013 es Telecom Nacional, ahora llamada Cablevisión Regional, que a la fecha suma más de 115 millones de pesos. Fue a través de una transmisión en vivo que realizó el presidente municipal en el boulevard Eukerio Guerrero que dio a conocer la medida luego de que los tribunales fallaron a favor del municipio para hacer el corte de la señal ante el incumplimiento del pago. Esta mitad de semana se reportó un incremento en nuevos pacientes identificados con COVID-19 y, por tanto, subieron también los casos activos. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió el reporte diario de datos que muestra un total de 128 nuevos pacientes. Estos predominan en León con 56, le sigue Celaya con 20, mientras que los municipios de Acámbaro e Irapuato reportan seis cada uno. Ante estos nuevos pacientes, el acumulado total de esta contingencia es de 135.157 casos, de los cuales 123.020 ya son pacientes recuperados. Al incrementar el número de pacientes nuevos, el número de casos activos que pueden contagiar alcanzó los 937 en toda la entidad, lo que deja Guanajuato en el quinceavo lugar a nivel nacional. Las defunciones reportadas este miércoles fueron tres. Las víctimas del virus eran originarias de Irapuato, Salamanca y San Luis de la Paz. Un grupo de integrantes de la Asociación Leonesa de Adultos Mayores, Aldama, hicieron un pase de lista de 100 de sus compañeros que perdieron la batalla contra el coronavirus en León. Así lo expresó Ernesto Reyes, integrante de la organización, que recordó que no solo se trata de una cifra, sino que puede ser un amigo o un familiar. Dijo que desde el principio pugnaron para que llegara la vacuna a Guanajuato, pero particularmente a León, donde se habían registrado muchos casos positivos por coronavirus y también defunciones. Reyes comentó que de llegar antes la vacuna, muchos colegas se hubieran salvado y hoy estarían con vida. Checa todos los detalles en nuestro portal y lo puedes también hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!